Gracias por conectarse. Esta es la última de las reuniones del Comité de Cardiología y del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología. Hemos tenido realmente una calidad importante en todos los invitados que tuvimos. Y para finalizar decidimos convocar nada más y nada menos que al doctor José López Chizarro, que es creo que ultra conocido por José Escrito Libros, ha publicado muchísimo y hemos aprendido todos de sus publicaciones. Actualmente José es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y es por supuesto especialista en medicina, en deporte y fisiología en ejercicio. Y realmente es un placer contar con su presencia y nos ha hecho un favor en realmente hablar para nosotros sobre un tema que nos pareció muy muy importante y que es el entrenamiento de músculos respiratorios en pacientes con insuficiencia cardíaca. Así que le agradecemos la conexión a José. Esperamos ansioso su ponencia y para no dilatar más, José, cuando vos quieras, te escuchamos. Bien, muchas gracias. No sé si veo bien la pantalla porque hay una presentación. No sé si la tengo que... Compartir pantalla. Ya, ya. Yo veo mi presentación al fondo pero estoy viendo una... Ah, sí, sí. Sí, ahí está, ahí está, ahí lo vemos bien, José. Está perfecto, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, pues, muy agradecido por la invitación al Comité de Cardiología de Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología. Un placer estar aquí y poder referirme a un tema que desde hace años pues venimos estudiando y que me parece de un gran interés. A veces es un poco sorprendente como algo con tanta evidencia científica detrás de ese soporte, de eficacia, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito deportivo, especialmente en este último área, pues se ven tan relegados en el que está tan poca atención. Así que por ese motivo nosotros siempre tenemos una cierta tendencia a de vez en cuando, pues, introducimos en este campo y ver qué podemos aportar y cuáles son los beneficios de esta modalidad de entrenamiento que se lleva desarrollando en clínicas, cierto, desde hace muchísimas décadas, pero que de una manera sistemática, de manera estructurada, pues es un tipo de entrenamiento que ya en los últimos años es cuando empieza a cobrar una verdadera entidad, ¿no? Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues voy a mostrar algunas evidencias de los últimos años que también ponen en, que deben poner en la mente de todos, de todos los que de alguna manera se dedican a cuidar a estos pacientes, pues bueno, pues es una aportación más que podemos hacer como entrenamiento para llevarte de otras, y que realmente, bajo el punto de vista tiene una fundamentación importante. Como fisiólogo me interesa especialmente la parte de justificación fisiológica, claro, pero evidentemente desde el punto de vista clínico los resultados son bastante unánimes en cuanto a mostrar efectos positivos en la mayor parte de los ensayos clínicos y prácticamente ningún efecto secundario negativo, con lo cual, bueno, eso hace que se pueda contemplar esta modalidad de entrenamiento como una opción, yo creo, a considerar, ¿no? Voy a empezar un poco por el final. Hace muy poquitos meses, en este año 2020, publicamos una revisión sistemática precisamente sobre este tema, sobre el entrenamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y lo hicimos porque teníamos interés en saber cómo estaba la evidencia y los resultados de esta revisión fueron básicamente dos. El primero ahí, que hay suficiente evidencia para afirmar que el entrenamiento de músculos inspiratorios mejora la capacidad funcional de pacientes con insuficiencia cardíaca en general, lo cual es decir mucho en este síndrome. Y, en segundo lugar, que no hay suficiente evidencia de soporte que el entrenamiento de músculo respiratorio mejore parámetros cardiovasculares y a marcadores andíneos o incluso calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca. De alguna manera, esta segunda conclusión hace que la primera no se afiance con tanta entidad. Pero ya veremos a continuación cómo otros metanálisis han mostrado que la tendencia, que es donde tenemos que fijarnos, la tendencia hace pensar que la capacidad funcional de estos pacientes puede mejorar y esto, para un paciente con insuficiencia cardíaca, bajo mi punto de vista, que no se ha incluido, pues le parece especialmente relevante. Bien, los músculos respiratorios tienen una tipología muscular muy similar a los músculos esqueléticos, es decir, el diafragma, los entrecostales externos, perdón, son los músculos respiratorios por excelencia, pues tienen fibras tipo 1, fibras tipo 2A y fibras tipo 2X, y su reclutamiento es muy similar al que se genera en los músculos esqueléticos cuando lo quitan generar fuerza. Es decir, el reclutamiento progresivo en función de la fuerza que se quiere ejercer, en este caso, de la presión negativa que se quiere establecer para que se produzca el fenómeno inspiratorio. No sabemos a día de hoy, al menos yo no lo sé, si la tipología muscular respiratoria guarda una correlación con la tipología muscular esquelética. Para ello habría que hacer un estudio en Calabres, y la verdad es que es bastante complicado porque deberíamos de ir a buscar aquellos individuos que tienen tipologías musculares extremas, es decir, en el mundo del deporte es splinters y fondistas, y ver si hay una correlación. Pero en fin, esto es un poco más anecdótico. No todos los mamíferos tienen las tres tipos de fibras. Algunos animales, como los perros, no tienen fibras tipo 2X, se les hacen especialmente interresistentes. E igualmente, nuestros intercostales internos, que son respiratorios, tampoco tienen fibras 2X, debido a que no necesitamos generar tanta fuerza para establecer el fenómeno de la expiración. Lo que es importante considerar es que si disponemos de fibras glucolíticas, de fibras especialmente 2X, significa que en estas fibras predomina metabolismo glucolítico, y cuando estas fibras concursan, cuando estas fibras son reclutadas, pues van a tener en marcha los mismos mecanismos bioquímicos que ocurren en el músculo espirético. Y esto es importante, cual sea en este momento, porque va a ser un poco una de las principales acciones que van a justificar el entrenamiento de músculos respiratorios, como luego veremos. Esta pregunta nos la hacemos desde un punto de vista de personas sanas. ¿Puede la demanda respiratoria contribuir significativamente a la limitación del ejercicio? Durante muchos años se consideró que no. Durante muchos años se consideró que era más el sistema en carga circulatoria, especialmente el corazón, como bomba, que limitaba la capacidad de rendimiento aeróbico. Pero en los últimos 20 años esta visión ha cambiado. Esta pregunta, que es una pregunta general, que podemos hacer a la promoción general, incluso en el mundo de deporte, tiene mucha más importancia cuando la hacemos en el ámbito clínico, a todos los niveles. Así que voy a tratar ahora de explicar algunas respuestas a esta pregunta que nos van a ir enfocando hacia la justificación final de poder establecer protocolos de entrenamiento de músculos inspiratorios en el ámbito clínico. Hablamos constantemente de músculos inspiratorios y su entrenamiento porque los músculos expiratorios contribuyen mucho menos del contexto energético y del contexto mecánico en la respiración. Y por tanto, la mayor parte de los estudios que se han publicado, si no casi todos, pues han mostrado que el entrenamiento específico de músculos inspiratorios no da una contribución especialmente relevante frente a la que aportan los músculos inspiratorios. Por eso siempre se habla del entrenamiento de músculos inspiratorios. La primera limitación posible que podemos encontrar es directa, es decir, limitaciones de la bomba muscular respiratoria. Esto es, que haya una fatiga de músculos respiratorios, que la forma se fatigue y por tanto no puede ejercer o llegar a establecer las presiones negativas suficientes como para que se produzca adecuadamente el fenómeno fisiológico y la inspiración. Y el segundo es una acción posible e indirecta, es decir, el establecimiento de competencia, de flujo sanguíneo entre los miembros, entre la musculatura de los miembros especialmente con respecto a la fatiga de los músculos respiratorios, incluso que ello contribuye a la fatiga de los músculos locomotores. Bueno, muy brevemente abordo estos dos aspectos a continuación. Respecto a la limitación de la bomba muscular respiratoria, es decir, el estrecimiento de fatiga, vamos a fijarnos en este estudio bastante clásico del año 97, pero todos a partir de ese momento se repiten en cuanto a resultados. Estas son personas sanas, entrenadas, en las cuales se mide la presión inspiratoria pico. La presión inspiratoria pico, presión inspiratoria máxima, es la manera indirecta que tenemos de medir más fácilmente la fuerza del diafragma, especialmente el diafragma y los entrecostales externos. Un antidiafragma es de medir la presión enclavada en boca. Es una manera, como digo, muy indirecta de valorar el 1RM, que nosotros valoramos en los músculos excréticos, pero que tiene bastante reproducibilidad y que además ha mostrado un valor clínico. Así que lo que habitualmente se realiza para medir la fuerza es la presión inspiratoria máxima, la presión inspiratoria pico. Pues cuando observamos la presión, la fuerza de los músculos respiratorios, después de 10-15 minutos de ejercicio, como digo en personas físicamente entrenadas, pues observamos un descenso significativo, en este caso, de 10% de pérdida. Y a partir de aquí todos los estudios que podamos observar y consultar, viene a decir lo mismo. Como decir, la conclusión es, sí, los músculos respiratorios se fatigan y pierden capacidad de generar fuerza máxima exactamente igual que los músculos locomotores. Así que esto es una primera toma de contacto muy importante desde el punto de vista de contemplar globalmente la eficacia o la posible eficacia de los músculos inspiratorios. El segundo punto y como consecuencia anterior, si los músculos respiratorios se fatigan a altas intensidades de ejercicio, y esto ya se ha descrito en personas entrenadas, mucho más en personas que tengan un funcionamiento fisiológico anormal desde el punto de vista del sistema cardio-fibratorio pulmonar, lo que se ha observado es que cuando la fatiga muscular respiratoria se instaura como consecuencia de ejercicios de alta intensidad, se produce una hipoventilación alveolar relativa, que se manifiesta especialmente por valores de la presión en talla de CO2 altos, es decir, el individuo no es capaz de hiperventilar lo suficiente como para eliminar CO2 y compensar con ello la acidosis metabólica que se está generando. Bueno, esta situación de hipoventilación alveolar relativa es una situación que lleva, lógicamente, a una menor oxigenación de la sangre finalmente y una fatiga mental. Esto ocurre también, o está más descrito, en personas con alto nivel de adaptación al esfuerzo, por lo cual, si a partir de ahí y hacia abajo, hacia menor capacidad, pues todo ello va a estar mucho más, se va a manifestar en mucha mayor expresión. El punto de limitación indirecta, incluso sea más interesante desde el punto de vista de la cardiología o de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cuánto nos cuesta respirar desde el punto de vista del gasto cardíaco? Bueno, pues yo he consultado algunos estudios que se han realizado desde el año 98 hasta el año 90, hasta el año 2007, y más o menos son bastante coincidentes. Los músculos respiratorios se llevan entre un 15 y un 20% o 21% del gasto cardíaco durante el ejercicio de máxima intensidad. Es decir, es un porcentaje muy elevado. Esto en personas sanas. Sabemos que puede ocurrir en un paciente con EPOC, etc. Es decir, que el flujo sanguíneo que dedicamos a los músculos respiratorios es un flujo sanguíneo bastante alto. Desde el punto de vista del consumo de oxígeno, el costo de oxígeno que nos cuesta, cuando nos cuesta respirar en ejercicios de máxima intensidad en personas, insisto, sanas, está entre el 8 y el 16% del consumo máximo de oxígeno. Y también es bastante, desde el punto de vista de estar hablando de territorios musculares pues relativamente reducidos en comparación con el resto de la masa muscular. Es decir, que tenemos la constancia, la certeza de que estos músculos, grupos musculares pequeños, pues necesitan una suficiente cantidad, un volumen de sangre, oxigenación, para poder desarrollar su función, cual es mantener la presión arterial de oxígeno en valores fisiológicos o normales. El siguiente estudio es el que realmente inició, o fue el primero, en el que se demostró, que los músculos respiratorios y los músculos locomotores competían tanto por el flujo sanguíneo como por el consumo de oxígeno. En un estudio que realmente yo siempre lo pongo porque es un poco la guía de entender bien las limitaciones que se podían generar como consecuencia de una debilidad de músculos respiratorios o contrarios. En este estudio lo que hicieron fue lo siguiente. Enfrentaron el flujo sanguíneo a las piernas en personas que vivió sanos que realizaban una prueba de esfuerzo del ciclo ergómetro, catéter en arteria femoral y catéter en vena femoral. Y entonces podían medir, no estimar, sino medir el flujo sanguíneo que llevaba los músculos activos, a los músculos que estaban pedaleando. Y también podían medir, no estimar el consumo de oxígeno de esos músculos activos. Mi decisión fue establecer dos escenarios. En uno, donde yo tengo no sé si se logra ver, donde tengo el cursor hacia la derecha, lo que se hacía era aumentar el trabajo respiratorio. Es decir, mediante un sistema externo se le hacía un trabajo inspiratorio mayor que el que teníamos en el en el albaro de la percepción. de alguna manera se convertía a los sujetos en pacientes asmáticos de ese proceso. Y hacia izquierda se facilitaba mediante un ventilador de presión positiva la ventilación. Es decir, los escenarios de facilitar la la inspiración mediante presión positiva externa y aumentar la resistencia y por tanto el trabajo respiratorio también mediante el sistema externo. Y fíjense lo que ocurría. Conforme el trabajo respiratorio era mayor, el flujo sanguíneo que iba a las piernas era más bajo. Conforme el trabajo respiratorio era menor, el flujo sanguíneo que iba a las piernas era mayor. Conforme el trabajo respiratorio era mayor, el consumo de oxígeno de los músculos activos en piernas y hembros inferiores era menor. Conforme el trabajo respiratorio era más bajo era menor el consumo de oxígeno de las piernas era más alto. Este creo que fue probablemente el primer estudio que existe esa competencia y que cuando estamos ante un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica de cierta gravedad manifiesta disnea lo que en el fondo está manifestando a través de esa disnea entre otras causas es ese secuestro de sangre oxigenada que sus músculos necesitan en detrimento de los músculos locomotores para poder respirar. Por tanto también ocurre lo mismo en otras patologías. Recientemente o más recientemente en el año 17 creo que fue se produjo un estudio muy similar con los mismos resultados estudiando el flujo sanguíneo en el basto lateral y el flujo sanguíneo en el busco accesorio esternocleide o masturideo y los resultados fueron muy similares es decir se producía este fenómeno que hemos comentado de competencia de flujo sanguíneo y oxígeno entre territorios musculares. Por tanto lo que significa es que en el ámbito del deporte pero también en el ámbito clínico si logro tener músculos respiratorios más eficientes es decir que producen el mismo trabajo pueden llegar a alcanzar el mismo grado de fuerza con menos oxígeno y ese oxígeno que no van a utilizar estos estos músculos lo podrán utilizar los músculos locomotores en este caso del paciente y solo eso ya solo por eso seguramente merece la pena entrenar los músculos respiratorios buscando eficiencia eficacia de los músculos respiratorios que como otros músculos con su tipología muscular como hemos comentado tienen esa propiedad de mejorar su eficacia. Respecto a los reflejos que se generan en los músculos en contracción y que bajo el punto de vista es el eje de la fisiología de ejercicio pero que todas las respuestas que estudiamos en fisiología tienen que ver con lo que ocurre dentro en la intimidad de las fibras musculares en su medio interno y aquí aparece este método reflejo es cierto que no muy publicitado diría yo en el ámbito de la fisiología pero realmente para mí es el eje por el cual entendemos las respuestas y seguramente las adaptaciones al ejercicio. Pues bien estos esa modificación del medio interno cerebral que se produce precisamente cuando reclutamos fibras más glucolíticas y eso ocurre cuando tenemos que generar más fuerza cuando tenemos que reclutar más fibras es porque tenemos que generar más fuerza. cuando nuestros músculos respiratorios les exigimos un trabajo mayor por las razones que sea en el ámbito clínico también en el ámbito deportivo o en el ámbito de salud en general pues estos van a responder exactamente igual que los metaborefejos que acontecen en el músculo esquelético cuando se metemos a la intensidad es decir va a predominar el metabolismo glucolítico se van a generar una serie de metabolitos no está absolutamente definido como estos metaboreceptores son excitados lo que sí sabemos es que como resultado de este proceso se produce una respuesta simpatico-legal elevada y esto yo que no soy clínico entiendo que en el ámbito del paciente con insulencia cardíaca ya sigue totalmente lleno es decir el inicio o el aumento es algo que no es deseable en muchos aspectos y tampoco obviamente en el ámbito de la insulencia cardíaca bien este estímulo simpático que sabemos que ocurre este reflejo de vasoconstriciones y pereas que sabemos que ocurre en los músculos locomotores porque así han descrito en los últimos diez años respiratorios en el diafragma es decir que esta aferencia muscular que devuelve al resto de la economía una vasoconstricción simpática generalizada y que obliga al corazón a una respuesta diferente pues hace que desde el sistema muscular esquelético respiratorio perdón el sistema respiratorio el sistema muscular respiratorio en su propio en la propia psicología de mismo enfrentado a a la necesidad de generar altos niveles de fuerza se puede generar desde ahí un estímulo vasoconstrictor generalizado que posiblemente provoque en los músculos esqueléticos una menor eficiencia de trabajo y como extensión que obliga al sistema cardiovascular a un esfuerzo extra desde el punto de vista de su bajo mi punto de vista lo más importante más que la vasoconstrictión generalizada que es posible que se podría discutir porque los músculos esqueléticos como todos sabemos se regulan mejor por mecanismos locales que por mecanismos directos del sistema simpático por eso siempre se dice que durante el ejercicio se produce una simpatectomía funcional entonces con las dudas que nos podría generar el establecimiento de esa vasoconstrictor de las consecuencias de la vasoconstrictión que se genera en el diafragma frente a los músculos locomotores que estaría por ver lo que sí está claro o que sí es evidente es que cuando los músculos respiratorios son exigidos desde el punto de vista fisiológico sí que se produce un aumento de estímulo simpático adenal y eso sí que afecta a cambios funcionales que son importantes en clínica bajo el punto de vista luego demuestra este estudio esto fue un entrenamiento de músculos respiratorios de 5 semanas 6 días por semana que es lo habitual a una intensidad del 50% de la presión respiratoria máxima que más o menos puede ser un poco el estándar más que fijarnos en el tipo de entrenamiento que nos fijamos en las consecuencias del grupo esta es la presión inspiratoria máxima la presión inspiratoria máxima la fijamos aquí en la presión inspiratoria máxima como cambio en estas 5 semanas como podemos ver con la presión inspiratoria que estaba en un poco más de 7 centímetros de agua pues pasó a estar en más de 20 es decir que hubo un cambio significativo si generaba más presión negativa significa que se generaba más fuerza los músculos respiratorios son muy receptivos en muy pocas semanas en 3-4 semanas ya se manifiestan de manera sin energía de fuerza esto ocurre sistemáticamente en cualquier persona sean pacientes o sean pacientes entonces vemos que sí que mejoró el entrenamiento provocó un aumento de fuerza de los músculos inspiratorios pero me interesa mucho más las consecuencias de eso de este entrenamiento lo que estudiaron fue la presión arterial media bueno no deja de ser una anería indirecta de valorar la la respuesta simpático adenal frente a un trabajo respiratorio estándar 60% de la presión inspiratoria máxima con una frecuencia de 15 respiraciones por minuto monitorizando durante ese tiempo la respuesta de la presión arterial pre-entrenamiento y post-entrenamiento el hallazgo más significativo que se repite en todos los estudios que podemos consultar fue que la presión arterial media disminuyó a un ejercicio estándar respiratorio después del entrenamiento del músculo respiratorio no solamente se producía un aumento de la fuerza sino que se atenuaba la respuesta simpático arenal que se originaba en el músculo respiratorio y esto sí que es importante desde el punto de vista de la clínica en resumen el entrenamiento de músculos respiratorios tiene distintas acciones documentadas sobre la eficiencia mejora de la eficiencia ventilatoria sobre el descenso de liberación de citotinas y sobre la reorganización del patrón de reclutamiento motor pero a mí me interesa saltar algunas de ellas en principio primero un consumo de oxígeno reducido durante ejercicios máximo eso creo que de un paciente con disminución cardíaca limitación cardíaca es un hecho importante el el los músculos que todos necesiten menos oxígeno para poder desarrollar su función habitual una reducción de la disnea como resultado de esa mejora en el en la eficiencia de los músculos respiratorios a través del ejercicio y por último también incluso un descenso de los niveles de interleuquina 6 es decir un descenso una 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 atenuación seguramente del estatus proinflamatorio que acontece en muchos de estos pacientes solamente por esos tres hechos documentados creo que merece la pena el intentado hacer esa justificación de lo que he estudiado ya desde el punto de vista clínico a no observar y que en mi opinión muy brevemente voy a repasar para no pasarme del tiempo voy a mostrarles tres o cuatro metanálisis en el que los autores muy recientes desde el año 18 sobre en este caso el impacto del entrenamiento muscular inspiratorio en pacientes con insuficiencia cardíaca algunos resultados que pueden ser interesantes y que como digo son avalados por metanálisis por diferente metanálisis algunos de los cuales los pacientes después distribuyó en este estudio mejoraba el consumo de oxígeno pico esto en pacientes con insuficiencia cardíaca es decir mucho es decir es un factor pronóstico solo interviniendo con el entrenamiento músculo respiratorio mejoraba la capacidad funcional de caminar de seis minutos y otro hallazgo significativo fue que mejoraba la presión inspiratoria máxima es decir la fuerza de los músculos inspiratorios como conclusión de este estudio es que el entrenamiento de músculos inspiratorios de la intensidad 60% de la PIM ahora comentaremos sobre esto mejora la capacidad de ejercicio y la fuerza de los músculos inspiratorios en pacientes con insuficiencia cardíaca metanálisis publicado en el año 18 me interesa el 60% de la PIM porque lo que sabemos ahora es que el entrenamiento que lógicamente se puede estructurar como cualquier otra modalidad de entrenamiento necesita una intensidad mínima y a día de hoy en clínica se considera que deberíamos de estar en torno al 60% de la PIM para lograr adaptaciones como las que nos muestran estos estudios y otros que se han publicado es decir que es importante la intensidad con la que se genera y ser capaces de poder valorar la intensidad que estamos aplicando los sistemas que nos permitan saber qué intensidad es o qué resistencia estamos ofreciendo este metanálisis también bastante reciente del año 19 pues muestra la posibilidad de que los autores quisieron ver diferentes intensidades 10% de la PIM 10-15% de la PIM 30-40% de la PIM y 60% de la PIM como influía en la frecuencia cardíaca basal en el consumo de oxígeno pico en el test de los 6 minutos en la distancia en el test de los 6 minutos o en la calidad de vida y lo que observamos fue que los variables los parámetros más importantes para los pacientes con disidencia cardíaca como es el consumo de oxígeno pico y también la distancia en el test de los 6 minutos pues cuando mejoraban en mayor cuantía era cuando aplicaban entrenamientos al 60% de la PIM o bien entrenamientos aeróbicos de manera o sea unidos mucho más que cuando se hacía por ejemplo el entrenamiento aeróbico aislado por consiguiente volvemos otra vez a observar ese 60% de la PIM yo creo que es un mensaje que nos podemos quedar es la intensidad en la cual debemos de pensar cuando decidamos entrenar a un paciente con disuficiencia cardíaca sus músculos inspiratorios en el último lugar este otro beta análisis publicado también en 2018 concluía que el entrenamiento de músculos inspiratorios mejoraba la fuerza de los músculos inspiratorios y la distancia recorrida entre ese minuto y la guisnea especialmente cuando los pacientes entrenaban al 60% de la PIM esos entrenamientos se suele hacer prácticamente a diario y este entrenamiento era de 12 semanas con lo cual pues cobra un poco más de valor podemos consultar si el metanálisis todos van a ir en la misma función siempre los beneficios mayores o menores pero nunca efectos secundarios negativos y siempre la tendencia de otorgar cierta mejora yo creo que desde el punto de vista del cuidado del paciente pues entrega ya una mejora sobre todo cuando la inversión en tiempo en dinero es muy breta y muy baja desde el punto de vista de los sistemas que necesitamos bien en penúltimo lugar dos estudios más para no aburrir insistiendo sobre el tema uno de ellos pues se concluía que las seis semanas de entrenamiento regaló a la disnea y la fatiga mejorando la clasificación funcional de la NIA y noto también que mejoraba la función aeróbica independientemente del estado de debilidad previa de los músculos inspiratorios es verdad que si partimos de estados en los que la musculatura inspiratoria está más debilitada por ejemplo después pues se ha puesto mucho más después de un periodo de en una UCI con mutilación mecánica y masía es tremendo lo que se produce en los músculos en 48 horas ya está a disminuir la fuerza de manera significativa de estos pacientes y mucho más evidentemente pero se produce esa mejora independientemente del estado de debilidad previa de los músculos inspiratorios y por último este pasado 7 de diciembre se publicó este último metaanálisis en el que nuevamente se mostraba que el entrenamiento es dado sin otra intervención mejoraba la fuerza de los músculos inspiratorios la capacidad funcional y la calidad de vida de estos pacientes en resumen bajo el punto de vista con todas las connotaciones desde el punto de vista de poder combinar con los tratamientos y los perfiles muy diferentes de los pacientes con los cuales los cardiólogos enfrentáis yo creo que es una es necesaria creo que le haría a decir que eso sería casi obligado pensar que cuando las circunstancias así lo permitan poder establecer un entrenamiento de músculos inspiratorios porque ello va a contribuir de alguna manera de mantener positivamente a la capacidad funcional y quien sabe incluso si el pronóstico de estos pacientes tenemos que resaltar el papel que juega un paquete muscular tan pequeño y que ha estado bastante olvidado durante muchos años desde el punto de vista del establecimiento del agua tan general como es el estímulo simpático adrenal y esto los especialistas en cardiología son los que fundamentalmente conocen mejor sus consecuencias en esta y otras enfermedades muy bien pues muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta pues ser capaz de responderla pues estaré encantado muchas gracias bueno José muchísimas gracias brillante exposición la verdad que me me gustó mucho creo que a todos a todos nos gustó la verdad que es un tema que si bien tiene la evidencia tiene algunos años yo no sé si se aplica asiduamente en los programas de rehabilitación estamos teniendo algunas preguntas del chat yo simplemente lo único que quería preguntar es una pregunta por ahí simple hay profesores también de la Universidad de la Universidad de la Universidad conectados es cómo no sé si eso te corresponde pero cómo se hace el entrenamiento de los músculos respiratorios con el paciente digamos que cómo es que uno entrena los músculos respiratorios qué ejercicios son los que se hacen para obtener esta mejoría como la que acabas de mostrar bueno desde el punto de vista de lo que es el entrenamiento no el entrenamiento podríamos decir clásico fisioterápico sino entrenamiento específico de músculos respiratorios lo que necesitamos es un un incentivador respiratorio es decir un aparato que sea capaz seamos capaces de poder calibrar la resistencia al aire que estamos poniendo sobre esto hay bastantes no sé si bastantes pero si algunos modelos en el mercado y a partir de ahí o sea lo ideal sería poder poder valorar la PID la fuerza máxima que nuestro paciente tiene y estructurado de entrenamiento quiere decir que tampoco tenemos un estándar de cómo entrenar o sea hay un estándar pero yo creo que y que ha demostrado enorme eficacia en la mayor parte de los estudios pero que seguramente merecería la pena hacerlo de manera mucho más individualizada la manera individualizada es eso es medir la presión impiatoria máxima y a partir de ahí generar inspiraciones al 60% de la fuerza que hemos medido de la PIM la otra alternativa que ha demostrado eficacia y que no hace necesario que miramos la PIM es establecer una resistencia individual en la que el paciente pueda desarrollar aproximadamente entre 25 y 30 inspiraciones profundas de otra manera que si llega con facilidad al número 30 aumentará la resistencia al día siguiente para llegar con una cierta dificultad y a partir de ahí irá progresando es decir 30 inspiraciones por la mañana 30 inspiraciones por la tarde llegando al número 30 con una cierta dificultad por tanto le va a obligar a ir incrementando la resistencia con el paso de las semanas para que va a aumentar enseguida su fuerza este protocolo podríamos decir genérico es utilizado en muchos estudios clínicos con eficacia en mi opinión obviamente será más eficaz si podemos ir midiendo en cada momento tapir y desde ahí estructurar un tipo de entrenamiento más individualizado pero en cualquier caso los músculos respiratorios el diafragma es bastante receptivo es decir es bastante responde muy bien al estímulo del entrenamiento bien acá preguntan dentro de una sesión de entrenamiento multicomponente de una hora de duración en qué momento más o menos la sesión se puede utilizar y implementar esta metodología no escuché porque se cortó la pregunta ¿me la puede repetir? en qué momento de una sesión de una hora aproximadamente de rehabilitación uno implementa esta metodología ya yo creo que al inicio al inicio porque preguntan también si los músculos en relación a los músculos expiratorios que comentaste que no había mucha evidencia si los ejercicios de Balsalva pueden ser beneficiosos en aquellos pacientes normotenso bueno los músculos expiratorios ya he comentado que los pocos estudios que los han que los han entrenado y que han evaluado a continuación la secuencia para su la capacidad funcional de de la persona sea paciente o no no han mostrado más ventajas que la que el entrenamiento de músculos inspiratorios por lo tanto a día de hoy por lo que yo entiendo el entrenamiento ha de ir dirigido hacia los músculos inspiratorios y en cuestión de la modalidad de las maniobras que podamos establecer lo que más contrastado está en una resistencia frente al trabajo inspiratorio lógicamente los ejercicios de mejora de los de los de la biomecánica respiratoria siempre son bien recibidos pero se trata aquí de establecer la resistencia al músculo al diastrófono especialmente bien acá yo también pensaba esto lo pregunta Alejandro Gómez Moncoy es si teniendo tan buena evidencia como la que acabas de mostrar en metanálisis y trabajos originales de los beneficios del entrenamiento de los músculos en tu opinión ¿por qué crees que no se utiliza tan frecuentemente en los centros de rehabilitación como una rutina para los pacientes con insuficiencia cardíaca? En la desgracia que estamos viviendo de esta pandemia mundial se está evidenciando las consecuencias que tienen los pacientes que tienen que estar con ventilación mecánica invasiva en las UCI el mal pronóstico que van a tener por el hecho de 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 inhabilitar la función muscular respiratoria y que como decía que en 48 horas el músculo y la flama se vienen abajo completamente y eso tiene nuevas consecuencias a largo plazo en esta situación ojalá nos pensamos más en los músculos respiratorios pero lo mismo exactamente pasa en el mundo del deporte que llama mucho la atención porque algunos deportistas para mejorar hipotéticamente su rendimiento abrazan ciertas propuestas sin evidencia científica y esta que la tiene de de muy alto nivel pues pasa absolutamente inadvertida bien dice el doctor Amarilla dice si existe evidencia de que este entrenamiento pudiera funcionar también en pacientes sin insuficiencia cardíaca y en deportistas de resistencia sí es lo mismo también existe la mayor parte de los estudios de hecho están realizados en personas que buscan rendimiento y sí está absolutamente demostrado y evidenciado que ya sólo correr 400 metros 400 metros no creo 400 metros al finalizar los músculos respiratorios están fatigados por tanto igual que intentamos hacer en los músculos locomotores deberíamos de intentar optimizar al máximo la fisiología de los músculos respiratorios y para ello está claro que necesitamos ese entrenamiento les voy a dar un dato que a mí a día de hoy me sigue impresionando hay un test que es el test de resistencia respiratoria que consiste en saber cuánto tiempo puede estar un sujeto hiperventilando antes de fatigarse máxima frecuencia respiratoria máximo volumen corriente volumen y cronometramos cuánto es este tiempo aproximadamente en el individuo sano y también en deportistas está entre los 5 y los 8 minutos bien sistemáticamente todos los estudios que pueda consultar absolutamente todos los estudios que entrenan músculos respiratorios al cabo de 8 semanas ese tiempo pasa de 8 minutos de 5-8 minutos a 25-30 minutos no existe ninguna variable fisiológica que pueda cambiar tanto o tan poco tiempo lo que significa que incluso en personas que hacen ejercicio de punto de vista deportivo sus músculos respiratorios tienen todavía un amplio rango de mejora que no estamos utilizando sorprendente sí y acá te había preguntado sobre al inicio de la sesión recomendabas la aplicación de los ejercicios dos preguntas con respecto a eso primero qué volumen durante la sesión de esa de una hora hay que dedicarle a los músculos respiratorios y segundo preguntan si no es mejor a lo mejor hacer una movilización de la caja torácica desbloquearla con movilidad o entrenamientos antes de hacer esos ejercicios sí yo creo que todo esto está no me atrevo a dar una una pauta porque yo creo que todo eso está por escribir pero sí me parece muy coherente realizar una movilización o un calentamiento sería mucho más adecuado desde al principio me refería a antes de hacer el ejercicio aeróbico si es que se va a establecer el ejercicio aeróbico esa preparación previa sería anterior al entrenamiento músculo respiratorio pero este tipo de entrenamiento sería anterior que es a lo que yo me refería al entrenamiento de fuerza o al entrenamiento específico aeróbico que se va a desarrollar con el paciente si me preguntáis y qué pasa si luego al final pues probablemente tampoco pase mucho pero ya los músculos pueden estar más fatigados pero por eso digo al principio que me parece más coherente hacerlo al principio bien ¿y qué volumen? ¿cuánto lo dedicas? ¿un minuto? ¿cinco minutos? si, claro que máximo cinco minutos no hay parte de hacer más o sea hay una modalidad de entrenamiento de músculos respiratorios que no a la cual no me he referido pero porque creo que es demasiado exigente y es y eso es el ámbito clínico no creo que tenga mucha entidad que es la hiperventilación la hiperventilación además requiere un mecanismo de compensación de eliminación de CO2 y hace mucho más complejo y además es que hiperventilar durante 30 minutos me parece especialmente exigente es otra modalidad de entrenamiento la hiperventilación isoférmica que se utiliza pero me parece demasiado exigente y tampoco tiene muchas más ventajas frente al entrenamiento podríamos etiquetar desde fuerza de músculos respiratorios por eso creo que 30 expiraciones aproximadamente son son cinco minutos pero igualmente se puede estructurar yo lo que he hecho de menos es que se estructuren entrenamiento de fuerza como hacemos con los cuárices que haya un establecimiento de series y de repeticiones pero en fin frente a eso que no llegamos a ello y quizás solamente lo sería lo ideal pues el entrenamiento estándar lo lleva cinco minutos dos veces al día dos preguntas más y te vamos a liberar ya José ¿existe una evidencia de que el grado de entrenamiento convencional que uno hace en rehabilitación de este tipo de pacientes impacte también en estos mismos músculos respiratorios? claro sí sí seguro en un músculo las personas que inician un programa de ejercicio en el fondo aunque no exiges demasiada resistencia el músculo respiratorio no exige demasiada fuerza al mismo pero sí se adapta seguro un músculo un diafragma de alguien entrenado es un diafragma más fuerte con más mitocondrias y con mejor capacidad funcional que un diafragma de un sedentario estoy convencido por eso en el paciente en rehabilitación carriega que inicia ese programa pues al final en cuatro o cinco o seis o siete semanas aunque no entran en los músculos respiratorios algo ahora mejorado sin duda pero lo que es evidente es que si añadimos algo específico aún va a mejorar mucho más bueno y la última pregunta es un poco en relación a las máscaras de entrenamiento de hipoxia en relación a su simulación con la altitud etcétera un poco creo que ha venido de vuelta el tema en relación a la pandemia y la utilización de barrigo etcétera ¿tiene sentido el entrenamiento con máscaras de hipoxia o en qué personas tiene más sentido? ya echaba yo en falta esa pregunta las máscaras que simulan altura o entrenamiento de altitud no simulan entrenamiento de altitud no es cierto no lo hacen lo que pasa es que estas máscaras lo que en el fondo hacen es aumentar la resistencia a la inspiración especialmente que generan una modalidad de entrenamiento de resistencia de músculos respiratorios lo que pasa es que se hacen durante el ejercicio si me preguntan si esas máscaras son placebo que no que exigen una exigen una función muscular más acentuada de alguna manera convierten nuevamente a esa persona que la lleva en un paciente con cierto grado de asma con un EPOC leve porque está exigiendo una respiración mayor y por tanto devuelve una adaptación lo que pasa es que primero no está tan controlada como en el caso del entrenamiento específico con un incentivador y segundo necesariamente diminuye la capacidad funcional es que a un paciente con insuficiencia cardíaca le pones una máscara y hipotéticamente simula altitud no tanto por altitud sino por el aumento del trabajo respiratorio pues su capacidad funcional va a disminuir y el trabajo que vas a efectuar va a ser mucho menor es decir que creo que tienen su utilidad pero primero no simulan altitud y segundo pues hay que utilizarla yo creo que en personas con un cierto nivel de entrenamiento y no lo veo para nada utilizándola en un paciente con una insuficiencia cardíaca que además vas a convertir en un paciente con el foco en el momento que le ponga la máscara perfecto perfecto bueno José te agradecemos mucho tu hospitalidad tu conexión la verdad que tu generosidad de compartir tus conocimientos realmente ha sido creo que fantástico y un poco nos dimos cuenta por la cantidad de gente que se conectó que veníamos más o menos en el mismo nivel y realmente no lo hemos no lo hemos bajado un poco por el interés y por tu presencia así que desde ya desde el comité de cardiología y el ejercicio cerramos el año con una charla realmente fabulosa y con una personalidad como vos y te volvemos a agradecer la posibilidad de haberte escuchado Raul muchas gracias muy agradecido por la invitación y salud para todos bueno muchas gracias buen año para todos buen año para todos muchas gracias por la conexión y por habernos acompañado todo este año y gracias Jorge que siempre estuvo al pie del cañón con cada conexión y con cada invitado muchas gracias a todos hasta luego gracias a todos y gracias a todos